Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Si eres pobre, tú y yo, tu hijo te la cambié, tu hijo te vende a la valla, cuando el pobre ya no quita ser, ahora tienes dinero de solas, cuando sabes nada de amor. ¿Cómo te voy, Juan? Todo quiere y ser, se enterará, por la cosa que ríe en su pez, por un monstruo de diferente, siempre hay que ver con el suceso, como soy mi niño rodera, y aún es tu vecino de pez. ¿Cómo te voy, Juan? ¿Cómo te voy, Juan? ¿Cómo te voy, Juan? No voy a hacer nadie, pero se necesita valor Porque quiero y contaste, no se permite ningún error Siempre se está firmando el pecho, con las leyes, o con el patrón A el coca grande, saludos a mi comita verde Saludente la buena vieja, a mi coca pija frutiza En toda la plaza, en toda la plaza, en toda la plaza Saludente la buena vieja A mi coca richa, que se va a tocar con su mierda Ahí vamos como verde, porque cuéntense como a su bien viejo Vamos a ir avanzando con la música, para la música para todos ustedes Yo soy dos ceros y arreglos, que he venido para venir En toda la unspehada, la cantina, y arreglos En toda la música, para la música, pues no se puede En toda la música, pues no se puede Para el caballo, en toda la música, que ha hecho Me durem ecosystem Y esta, no se puede En toda la música, que se puede Música De las estrellas en el cielo, pudiera hablar de mi del otro que te amo yo Si tu me das un beso, te lo corresponde a tu amor, mi historia yo Y eres, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya estás chico para mí Música De las estrellas en el cielo, el corazón en el cielo, y así se ha ido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!